Esto es North Carolina, y se trata, esto es una secuencia de videos, Iván, y cual de todos más impresionante. Para poner la gente en contexto, un oficial de la policía, durante un allanamiento en un complejo de apartamentos en Charlotte, Carolina del Norte, o North Carolina, tiene una intervención con un ciudadano que estaba en un vehículo afuera del apartamento, que no tenía que ver con la intervención que estaba haciendo la policía, el allanamiento que estaba haciendo la policía en el edificio. Tiene una intervención con él en un confuso incidente, y resulta muerto a la persona, a manos de la policía. Resulta que era una persona de test negra, de color negro, y esto le ha añadido allá a la larga lista de personas de color que están siendo asesinadas, o están siendo víctimas de ataques, o que la policía le dispara. Bueno, esto ha provocado estas imágenes que ustedes ven. Estos son los enfrentamientos entre protestantes y disturbios en Carolina del Norte. Se ha tenido que declarar el estado de emergencia, han llamado la Guardia Nacional a la calle. La Guardia Nacional es una unidad especializada del ejército que sirve dentro de los Estados Unidos. Y esto ha causado incluso hasta dos muertes, varios heridos, incluyendo manifestantes y policías. Y enfrentamientos entre gente que está a favor y en contra de la policía. Bueno, ¿de dónde viene esto? Sí, ¿de dónde viene esto? Y aquí es la noticia. Esto empezó por este video. Esta es una transmisión en Facebook Live, en vivo, del momento. Dale audio, Valerio. El momento, vamos a escuchar un momentito. Esta persona que habla es la hija de la persona que acaba de ser disparada. Y ella empieza luego del... Perdón, una corrección, la esposa. No, esta es la hija. Ah, bueno, porque hay uno de la esposa también. Esta es la hija que empieza a través de Facebook, inmediatamente del incidente, a transmitir en vivo lo que está pasando, diciendo que la policía le disparó cuatro veces a mansalva a su papá. Entonces, inmediatamente empiezan las protestas, porque la gente se deja llevar de lo que esta muchacha ha puesto en su Facebook. Sácalo, Valerio. Luego de esto, es que vienen las protestas que usted vio. Ahora, ¿qué pasa? O sea, acaba de ser publicado hace dos días, escasamente, el video de la esposa de la persona. El video de la esposa, se escucha a la esposa diciéndole que no le disparen, que él no está armado. Y la policía le dispara. Este es el video de la esposa. Adelante con las imágenes, Valerio. Ahí tienen la descripción abajo. No tiene arma. No le disparen. Se escucha al policía diciéndole, suelta el arma. Ella dice que él no tiene un arma y que lo que tiene es una enfermedad del cerebro. Tomar su medicamento. Un policía intenta romper la ventana porque él no quería salir del vehículo. Finalmente, él sale del vehículo. Ahí escuchamos los disparos. Luego de esto, a raíz de este video que obviamente conmocionó a North Carolina. ¿Por qué sacan este video? La policía dice que encuentra un arma, que el arma tiene el ADN de la persona, que el policía le dice repetidas veces que la suerte y no es hasta un movimiento brusco del que el oficial decide disparar. La esposa saca el video y dice que en todo momento él no tenía alma, que lo que tenía era un libro. La versión de la esposa. De la esposa. Y que él, y que ellas le gritaban que no le dispararan. Entonces la policía ha entonces sacado el video de la cámara de seguridad del agente. Uno de los agentes que se encuentra... Ese es el que no hemos visto. Ese es el que no hemos visto. Alerta a todo el mundo. Tenemos prevenido en segundos, desde que terminemos esto, vamos a recibir la llamada del embajador de Colombia, en República Dominicana. Adelante, Roque. Aquí vemos con el video que grabó el agente de la policía, uno de los agentes de la policía que llega al lugar. Dale audio, balo, y los primeros veintipico de segundos no tiene audio porque la cámara no lo grabó. Policía acercándose. Te lo explico en un momentito. Estos videos son de la cámara que lleva en el cuerpo el agente de la policía. Las unidades también tienen alante una cámara. Parece que la van a descontinuar, según leí. En el estado de North Carolina, a raíz de este incidente... Muy mal eso. Vamos a ver el momento. Ahí él está saliendo del vehículo, el señor. Él le dice, suelta el arma. Él camina hacia atrás y se escuchan los cuatro disparos. El hombre cae. En el video no se puede distinguir si en realidad él tenía un arma en la mano o si no tenía nada en la mano. Vamos a verlo nuevamente. Hay otro video, perdón, Ruskin. Hay otro video que se capta de la cámara que tienen portable los policías. Sí. Y aún... A herida a su chaleco. A su... 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 Una de las cámaras, porque hay otra que es más... Tiene un flanco más directo, esa no se ha publicado. Pero una que no se distingue bien, ya está publicada también. ¿Qué sucede? Que hace dos meses hubo una legislación en el Senado de North Carolina pidiendo que estos videos no fuesen de dominio público. Pasa el incidente y ya el gobernador lo había firmado como ley. El gobernador ha dicho que se sostiene en esta nueva ley que este video está siendo publicado porque la esposa publicó el video el día anterior. Ah, como respuesta. Como respuesta y que ellos tienen el arma de fuego con el ADN de la persona y que el policía actuó correctamente. Están defendiendo a su agente. Pero ahí no se ve. Ni arma. Ahí no se ve en ninguno de los videos. Arma. No se ve el cuerpo más que en uno de ellos cuando cae. No hay ninguna prueba en ninguno de los videos de que eso sucediera. Sí, pero nunca la víctima levantó la mano ni atendió a la llamada de los agentes. Y sigo sin entender por qué ese oficial va a esa casa. ¿Cuál es la denuncia? Porque a todo esto él está dentro de su... ¿Por qué me explica la obra? Yo quería decir que si es porque se trata de Estados Unidos al país donde se supone que ese tipo de cosas no ocurren. Porque algo parecido yo vi que presentaba en un canal de Santiago a una persona especial, que un policía y la gente le gritaba no le dispare. Y le disparó a quemarropa y aquí como que no pasa nada. Y el tipo de... Digo, el director del comando regional del norte dijo iba a investigar y eso se queda ahí. Y ahí lo mató al muchacho en la banca delante de todo el mundo. Y como que no se... ¿No pasa nada? Ruquín va a explicar la obra, pero quiero una interrupción. Porque nos está llamando el embajador de Colombia en República Dominicana. Vamos a ver. Interrupción precisa. Adelante.